... Nosotros hemos creído importante avanzar en algunos aspectos que tienen que ver con un proceso de institucionalización del abordaje de la temática. Y en ese sentido, por ejemplo, es fundamental acá mismo en Entre Ríos haber constituido no hace mucho tiempo la comisión. Lo mismo estamos tratando de generar en otras universidades. Y en ese sentido tuvimos una estrategia muy importante que tiene que ver en propiciar ante el Consejo Interuniversitario Nacional, que no crea todos los rectores de las distintas universidades, la elaboración de un acuerdo plenario que es un marco político institucional que marca ejes muy importantes como referencia para todo el sistema universitario, de cómo se debería abordar la temática en general. Y en ese sentido creemos que es un avance muy importante no sólo haber obtenido este respaldo desde el Consejo Interuniversitario Nacional, sino de que esto nos ha posibilitado en una articulación permanente y en un trabajo muy importante desde la Inter, poder propiciar ante los ámbitos específicos de la educación, en este caso la Secretaría de Política Universitaria, estrategias específicas que nos han permitido incidir en la política pública. Y es fundamentalmente observar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. En ese sentido, nuestro aporte, nuestra preocupación tiene que ver con que la universidad tenga una responsabilidad también en hacer algún tipo de aporte precisamente a una política integral de inclusión social de las personas con discapacidad. No sólo preocuparnos desde el punto de vista de los aspectos educativos, que obviamente son nuestra esencia, nuestra principal preocupación y seguramente debe ser nuestra principal fortaleza. Pero también creemos que debemos preocuparnos por otros ejes muy importantes que tienen que ver con la inclusión social.